En una brecha que se dirige a un arroyo, en la carretera 57, fue encontrada sin vida y maniatada una mujer de quien hasta el momento se desconoce su identidad. Ella vestía un pantalón de mezclilla color azul y una blusa de tirantes color negro al momento en el que fue encontrada. Fue cerca de las 12 del mediodía de este domingo cuando se dio el reporte anónimo al Sistema Estatal de Emergencias y de inmediato se envió una unidad de la Policía Municipal de Arteaga lugar a verificar. Fue a la altura del kilómetro 233 en donde se ubica la entrada a esa brecha. Tras corroborar el reporte, se dio aviso al agente del Ministerio Público de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que tomara conocimiento de estos hechos. Después de realizar las diligencias correspondientes, el cuerpo que estaba amarrado de pies y brazos con cinta gris fue llevado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley. Para RCG informó Efraín Maldonado.